Bueno chavales, aquí estamos, otro capítulo más, estamos en el capítulo 5 de la guía de botines y armaduras de Dea Nation Estamos jugando Periferia, ya os digo, capítulo 5, y nada, gente, seguimos recogiendo Vamos a ver si conseguimos recoger todo el botín y armadura de la misión Y nada, fijaros, fijaros que, bueno, lo comenté justo en el capítulo anterior Seleccionó el capítulo suelto, fijaros que ya tenemos hasta el cañón de cuchillas ya de primera Vale, vamos a mejorar aquí lo que podamos Vale, ahí nos vamos gente, vamos a empezar Periferia A verla con la armadura, nada, como tiene que estar Vale, arreglando, que viene Fernando Empezamos, maletero Vale, maletero, maletero, vamos a quitarnos los coches de en medio Que luego no nos preocupe el disparar y el cargarnoslo Que luego vienen las prisas, luego, ay, que le he dado a ese, venga, corriendo a coger el maletero No, 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 tranquilamente Tranquilamente Vale Vale, hay una máquina Vamos a achacar la vida, la voy a hacer botín Vale, le hago botín, seguimos Esto lo reventamos Este coche está muerto Vale, ese coche también está muerto Seguimos para adelante Vamos por aquí, por el lado derecho un poco Vale, vale, muertos Bueno, el coche ese de la derecha está muerto Ni va a explotar, ni hay maletero, ni hay nada Bueno, aquí viene el primer pinzas que nos encontramos en el juego Pinzas, cortador, no sé, decirle como queráis Yo le digo pinzas Ah, no, es el cuchillas, no, es el cortador, no, me da igual Para mí es el pinzas Vale, por aquí no nos deja pasar Vale, maletero A ver, a ver, a ver, a ver, un segundo Vale, por aquí no hay nada Claro, claro, hay que inspeccionar la zona bien inspeccionada Vale, vamos a darle esa estocanita Y ahora cuando empiecen a salir, que creo que bueno, mínimo, cuánto Vale, abrimos el maletero Y le vamos a dejar aquí un regalito Toma, campeón Mira, mira, dónde van estos tú Tira para allá Mira, que se viene para acá Vale Vale, seguimos Vale, ya nos dejan entrar, parece Vamos a pasar, a ver que me vaya a sonar Vale, 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 vale Nos vamos a quedar por aquí, por esta zona Porque ahora vamos a, me parece que por ahí arriba o por la derecha Había una cajita o por aquí abajo, no me acuerdo ahora Vamos a matar gente primero Vale, entramos por aquí Por aquí, ah, mira, mira, aquí tenemos una ¿Lo veis? Una cajita pequeña Vale, salimos de aquí Aquí hay un maletero Es que parece que el coche está muerto y no Tenemos que fijarnos bien, eh Vale, mira, mira, fijaros, fijaros Aquí hay un cajusco Este yo creo que ni lo había cogido antes En la campaña, vale Vale, vamos a inspeccionar por aquí debajo No hay nada Mira, 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 abrir Menos mal que pasó por al lado Madre mía, si no me doy cuenta Vale, abrir Maletero Hay que estar muy al loro, eh Si no ya veréis que Nos va a dejar la misión siempre a 97, a 96 Vale Vale, aquí hay gente Granadita, granadita Bueno, que me vienen por detrás también Menos mal que están blanditas Vale, cuchillada por aquí Bueno, mira, fijaros el lanzallamas Bueno, os voy a comentar que aquí en la campaña no lo visteis Porque recordad que os dije que iba a comprar el cañón de cuchillas Que iba a pasar de comprar las armas anteriores El lanzallamas, el escopeta, cosas así Por ahorrar, para el cañón luego subirle el tamaño de la hoja y esas cosas Eh, aquí no Aquí no, aquí como nos lo dan Como seleccionar el capítulo único Nos dan esas armas ya Las vais a ver Es decir, si en mi campaña no visteis las armas El lanzallamas El conmocionador Y esas armas Aquí sí las vais a ver Porque fijaros Ahora mismo hemos visto el lanzallamas Y las demás las vais a ir viendo Seguro Por lo menos que veáis lo que hacen El arma Vale, tiendecita Vale, compramos nuestras cuchillas Bengalas Granadas A mí me gusta primero comprar los objetos Y luego ya con las perras que me quedan Pues ya decido Voy a comprar aquí un máximo inventario Vale, nos vamos Vale, maletero Aquí un rinconcito con zombies Y una cajita Vale, abrimos la caja Y siempre bordeando Viendo Viendo El mapa Vale, porque entramos por aquí Bueno, bueno, bueno Lo que sale por aquí Eh, yeh, yeh Mira, mira, aquí hay una cajita en la esquina ¿Veis? No me he vuelto ni a abrir Vale Bien, pues hay que abrir una cajita, eh En fin Vale, me he chumado a toda la gente Vale, por aquí Digo, bueno A lo mejor entramos por aquí Como hay algunos sitios del mapa Que te deja pasar por vagones de tren Y tal, bueno Cosa mía Vale, vamos Por aquí Aquí nada No me han dejado hacer nada Por aquí debajo tampoco De la repisa esta Vamos para arriba Vale Ahí estoy viendo un coche Siempre intento ponerme Cuando me viene una fila de zombies Intento ponérmela en orientación A Es decir Si estoy viendo el coche ese amarillo Pues intento ponérmela Para dispararles Y que ahí Que mis balas no Mira, mira Bueno Aquí viene un pinzas Bueno, 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 bueno Bueno Estamos yendo los pasos Pero digo Vendrá por arriba Sí, sí Por arriba Vale Muerto Muerto Bueno Aquí quedan un montón Algo Vale Vale El coche ese que va a reventar Ahí Vale Vale, gente Pues nada Esto es lo que habíamos visto Al entrar La cajita con los zombies Y eso Vale Vamos para arriba Vamos a ver El coche amarillo Vamos aquí a la derecha Abrimos este A ver Por aquí ya no se ve más coche Vale Vamos a faltar Ese cucho es aquí Vale 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 Aquí tenemos un cochecito Vamos a abrir el maletero Y nos va a valer Con la alarma Para Para darle un Regalito a todos Bueno Si no es más Pero nos lo va a quitar a todos Fijaros Fijaros que hostia Ya está Pum Ve Chao 8500 de boli Vale Aquí tenemos otro coche Maletero Una máquina Vamos a hacer la vida Botín Ve Ve Mira que no la pisa Eh Tío ¿Qué está contando? Mira, mira Que no la pisa Ni le da Ni hace nada Ahora Madre Madre Bueno Se ve que no cogía bien el sitio Vale Aquí queda un boca de estos Un boca Un He visto que ha salido De la boca de la alcantarilla Digo un boca Un Un corredor Vale Fijaros Vuelvo y me encuentro un zombie Ahí perdido O sea Si hubiéramos saltado ya el letrero Ese zombie se queda ahí Y luego no está en la misión al 99 Yo tiro el mando de la consola Por la ventana Y lo rompo No Tampoco Tampoco me pongo así Pero sería para eso Vale Abrimos maletero de coche aquí Vale Este ritmocito Nada Vale Vale Bueno Esta zona es delicada Ahora voy a explicar Porque Bueno Delicada en realidad Tampoco Tampoco se llama la palabra Delicada Lo que pasa es que yo recuerdo Que cuando jugué aquí En su momento Me tiré muy rápido a la arena A la que vamos a Mira, mira Lo veis Lo veis Hemos cruzado por ahí Sin querer Vale, vale Bueno, bueno Lo que ha caído ahí De arriba Estos están vivos Mira, mira, mira Fijaros Fijaros como se le va Cuchillada Cuchillada También las cuchillas Y limpio Mira, mira Fijaros El lanzallamas Mira, mira Fijaros Fijaros Luego cuando lo subes De potencia Flipase Lo que pasa es que a mí Ya os dije en la campaña Que no me mola Porque sí que los quemas Y tal Pero Como si se te acerca alguno En las dificultades difíciles Te quema a ti también Entonces tienes que estar Utilizando sprintada Nah, es un por culo Vale Nada Fijaros Venimos aquí Abrimos un cochecito Vamos a seguir subiendo Por aquí Vale Ahí está la puerta Mira, mira Aquí un maletero Lo veis, lo veis No hay que correr nada No hay que correr, eh Despacito Luego el correr Atrevesamos la puerta Entonces decimos Mira el coche Ah, sí Ahora sí pasa Volver pronto con la puerta Acerra Vale, por aquí no hay nada Y vale, gente Esto parece que La zona la tenemos limpia Vamos a cruzar la puerta Vale, y aquí Maletero Maletero Otro 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 Allá al fondo Y una cajita, eh Y una cajita Vale Y por aquí Que no hay nada Pues muy bien Adelante Mi valiente Vale Bueno, vamos a Vamos a romper los cachos Ya me saltó el trofeo Hace muchísimo tiempo Antes de destruir 500 coches Vale, gente Compramos munición De la metrallita Que la llevamos a cero Vale, vamos a comprar Unas varitas de escopeta Que nos faltan Cuchilla Máximo inventario 15 cuchillas Tamaño de la hoja Se la subimos Un punto Y ya nuestros objetos Véngalas Nos quedan granadas Nos quedan minas Vale, por los 22.000 Vale, duración Y para adelante Vale, salimos El coche este De la derecha Está más muerto Que los muertos Esos que van por ahí andando Vale, aquí sí Este sí Maletero Vale A ver si me traes Que ya hago esto Botín Eh, 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 eh Bueno Lo que viene por aquí Vale, eso tiene que ir Un poco Ahí, ahí, ahí Rebajando, rebajando Vale, vamos El botín El botín El botiquín Son igual Botín Botiquín Terminado, Nick Eh Vale Eso se parece Que por aquí no hay nada Ok Vale Vale Ahí estoy viendo Un zombie Ahí Mira, mira Fijaroslo ¿Veis? ¿Y ese qué? Vamos a tirar algo A ver si lo puedo matar Mmm Que mosqueo El zombie ese, ¿no? Porque está ahí Me gustaría dejármelo Que luego me pusiera La misión al 99 A ver si podría tirarle algo Ah, mira Sí, sí, sí Sí, he podido ¡Pum! ¡Aaah! 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 En esos detalles Y me doy cuenta, ¿eh? Vosotros estarán al loro Es más Si veis estos vídeos Pues que os sirvan para eso Para ver que, oye Tú limpias muy bien la zona Pero luego resulta Que hay un zombie Que no está ni en la zona Está en una alambrada Ahí a un par de metros Y entonces Te vas Lo dejas ahí Y luego te putean Bueno Vamos a seguir Para adelante Por la callecita Hemos cogido una máquina Allá abajo a la izquierda Por aquí me parece Que hay una caja A mitad de calle A ver Por aquí Por aquí Sí, mira Fijaros, ¿lo veis? Es una máquina Es una máquina de vida No quiere pisarme En el botín En la cabrona Bueno, ahí está la vida Ahora la cojo Vale Ahí está Por allí Vale Es combustible Para el lanzallamas Vale, ahí está el botiquillo Se ve que hay una Era una máquina Lo que había ahí Luego un poco más adelante Un poco más arriba a la izquierda Me parece que también hay Una cajita Con, no sé Con mengalas Y cartuchos Y cosas así Vale Vido Naco Por aquí Vale Vale Muere el boca No te hago un botiquillo Ah, vale Ahí estoy viendo Una lucecita En la parte izquierda Ahora la lanzamos Para ahí Vale Por aquí No hay nada Pero aquí Si la veis La cajita Vale Cogemos Cartuchos Venga la granada Ok Voy a ver Por aquí No me deje nada Nada, nada, nada Ahí abajo estaba la máquina Me parece ¿No? Sí Vale Ok Seguimos Gente Para arriba Vale Matamos Matamos Por aquí A ver Uy, uy, uy Digo ese ya Algo Sí Otro amigo Eh, eh Eh, eh Aquí tenemos Otra maquinita Joder Joder Que no me deje nada Vale Por ahí viene la de Yo voy a meter una cuchilla Así rebota Mira, mira He fijado el lanzallama Me ha quemado el pico Vale Abrimos la maquinita Pisamos Ya que llevamos la vida Completa Y seguimos Ya lo veis, lo veis, lo veis He quemado a uno Que lo tenía muy cerca Y me quemo a mí también Al acercarse a mí El zombie Vale Bueno, maletero No lo dejemos Maletero Vale Por aquí No hay nada Bien, bien Investigando bien Por los rincones Bordeando mapa Cuchillo Bueno, un pinzas Un pinzas Corre, corre Que te pillo Menos man que Esta dificultad tan blandica Ya habéis visto En la campaña Lo que nos hace Vale Vale Seguimos He He Chilla El lanzallama Voy a ver si Me acostumbo Y lo voy gastando Lo primero Porque no me hace Ni que ni de la gracia O sea que me lo voy a ir poniendo Cuando vaya saliendo De primera Y lo gasto Luego no voy a comprar combustible Así que es verdad Que algunas veces te dan Es porque no aparezca abajo Como arma Y así no tengo que estar Teniéndolo en cuenta A la hora de cambiar de arma Vale, bueno La caja que he visto Allá a la derecha Ahora mismo Vale, vamos para allá Corriendo Estamos aquí Lo habéis visto, ¿no? Vale, aquí Cajusco del 15 Con armadura del 15 Bueno, si cojéis Todas las cajas Que yo estoy haciendo aquí Las armaduras Os van a saltar todas Pero pedo las armaduras Que no os preocupo Porque os va a saltar Junto con este Si es que os habéis dejado alguna Claro Vale Bueno, bueno Voy a dejarlo en la copeta Pum, 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 pum Así que tarda un poco Cuando gasta 5, 5, 6, 5 Tarda un poco de tiempo Recargar Bueno, aquí tenemos un coche No nos despistemos Que estoy pegando tiros A los locos Un coche Otro aquí Y todos estos otros Ya están los dos abiertos Este lleva el arma Vamos a dejárselo ahí Que se entretengan con el juguete Y vale Y ahí tenemos el fin de misión Gente Aquí nos salen unos cuantos Vamos a retroceder Por si nos hemos dejado Alguien atrás O un mira, mira, mira Aquí estoy viendo un coche Fijaros Si me hubiera ido ya Vale, aquí un cochecito Maletero Y gente Esto parece que está Aquí quedan 4 pelagatos Que van a morir con el coche Vale Y ahí está el fin de misión Y como siempre La duda Siempre se nos queda Hasta que pisamos la cuadrícula Ahora pisaremos Y veremos si Hemos conseguido el 100% De la misión O nos toca repetir el capítulo Sigo confiando en mí Estamos en el capítulo No sé 4 4 o 5 Y aún no he fallado ninguno Si que es verdad Que me paro bastante Pero bueno Es lo que hay No tengo ganas de repetir capítulos Y nada gente Pisamos Vamos a esperar A ver si No quiero anticiparme A ver si conseguimos el 100% Y nada gente Si salto al 100% Un placer Capítulo 5 Nos vemos en el próximo vídeo Ya más cerca del final Y ya más cerca de mi platino Que tengo ganas Vale Bonificación por cero muerte Bonificación por todo lo que tengo conseguido Un placer gente Os espero en el próximo vídeo Cuidaos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!